Hola Martín Alvarado, gracias por tomar un segundo conmigo. Por favor no se le olvide de darle el thumbs up al canal, repartir la información. Si tienes preguntas directamente me puedes llamar a mi celular, área 714-616-2809. Quiero hablarte tantito de un programa que no sé si has escuchado. Es algo que se llama el Dreams Down Payment Program. Y lo que eso es, es que el estado de California te va a dar en realidad una ayuda, ¿verdad? Para tu entre de tu casa, te va a dar el 20%, ¿verdad? Pero lo que necesitas saber es las ventajas y las desventajas de ese programa, ¿verdad? So, una de las cosas buenas es obviamente te van a ayudar con el entre de 20%. Eso va a hacer que tu pago mensual va a ser muy bajito. Necesitas calificar con tu crédito y tu ingreso, ¿verdad? Y está bien porque normalmente si no puedes ahorrar dinero y no tienes el 20%, esto es una gran ayuda. Una de las desventajas es que el estado de California se va a amarrar contra la casa de esos 20%, ¿verdad? Y el día que tú vendas la casa o pagues la casa, ellos van a querer su 20% que te dieron de entre para atrás y también quieren 20% de tu ganancia, de lo que tú ganates cuando vendites la casa. So, en realidad, ellos son como un socio contigo. Ellos casi están entrando a un negocio contigo, ¿verdad? So, es importante saber, ten cuidado porque yo creo que muchos agentes, muchos prestamistas, unas veces les dicen a la gente, oh, te van al dinero, no te preocupes. Y luego años pasan y no te dices cuentas de los recursos o las líneas pequeñas que no te explicaron, ¿verdad? So, eso es un importante de saber de este programa, es un buen programa, pero si tienen más preguntas, cada situación es diferente, me pueden llamar directamente. Gracias y que tengan buen día.